Hola, vamos a ver en este tutorial y vamos a avanzar un poquito más en lo que es el formateo de un documento, en este caso una tesis doctoral con Mendeley. Lo que vamos a ver es cómo podríamos editar las citas en este texto que estamos escribiendo, utilizando para ello las partículas idem e imidem. Como todos sabéis, estas partículas se usan cuando se hacen varias alusiones a un mismo texto. Concretamente la partícula idem, cuando se cita la misma obra y misma página, y en el caso de idem, cuando citamos de la misma obra anterior una página diferente. Para ello hemos hecho este texto de muestra, donde tenemos tres citas. Vamos a ver cómo aplicaríamos estos usos. Para ello hacemos clic en la cita. Una vez que hacemos clic en la cita, se nos activa el botón editar cita. Hacemos clic ahí y una vez que se nos abre la ventana, seleccionamos, hacemos clic en el autor y la fecha de la cita. Y en este caso lo que vamos a hacer es, para introducir la partícula idem, vamos a suprimir autor y en prefijo ponemos idem. Decimos ok y, como vemos, ya se ha editado. Ahora nos vamos a ir a la tercera cita. Volvemos a hacer clic en Edit Citation. Hacemos clic en Autor Fecha. Y ahora, desde aquí, como vemos, podemos seleccionar otras partes físicas concretas del título, como que queramos, hacia donde queramos hacer la cita, como sección, págrafo, etc. Nosotros vamos a coger página, que es la que aparece por defecto, y vamos a poner la página 210, por ejemplo. Y ahora, en prefijo, vamos a poner idem. Decimos ok. Como vemos, hemos añadido idem, pero sí es verdad que se nos ha olvidado suprimir autor. Por lo tanto, otra vez hacemos clic en Editar Cita. Hacemos clic aquí y vamos a suprimir el autor y decimos ok. Y ahora ya sí hemos suprimido el autor. Es verdad que todavía Mendelín nos debería de permitir eliminar o suprimir el año de la cita, pero, bueno, esto ya lo tendríamos que dejar para quizás después una edición manual. Si nosotros nos vamos ahora a la bibliografía e insertamos bibliografía, como podemos ver, solamente nos inserta una referencia. Bueno, esto es todo. Espero que os haya resultado interesante este tutorial. Os dejo, además, en la descripción del tutorial un enlace a un documento donde se os clica cómo formatear una tesis y vienen mencionadas estas dos partículas. Y, bueno, espero que, si tenéis sugerencias o dudas que resolver, nos las hagáis llegar para seguir elaborando nuevos tutoriales. Aprovechamos para enviaros un cordial saludo desde el CAI Antonio de Ulloa.